Llega la Semana Santa, sol, arena y mar en Matamoros, todos nos vamos a la Costa Azul, obviamente a las festividades del mar, importante recalcar que en esta ocasión es un rey Sebastián Rulli el que va a estar llevando la batuta de todo este evento, anteriormente había sido una mujer, vamos a preguntar que opinan al respecto. Ay que padres, muy bien, por fin que traen un hombre a la playa la verdad, ya hacía falta, porque puras chavas y pues ahora pues algo para los otros no. Pues está bien, para que vayamos a verlo, a disfrutar la pupila un momento. Ya nos tocaba las llamas, definitivamente. Ah claro que sí, vamos a andar ahí, a verlo, pues que tiene, somos hombres como quiera, podemos disgustar del gusto de otra persona, verdad, claro que la mejor, estando ahí, las mujeres allí se cambian de vista y nos miran allá nosotros allí en lugar de, sí, en lugar de Rulli, van a ser acá, somos nosotros, soy yo el compañero, mira. Sí, claro que sí. Claro que sí, llegan a su domicilio, a su casa y en lugar de Rulli, el hombre está su marido, su novio, no, venga se fue acá, ¿por qué? Porque vive inmotivada de ella. Hola, concia bastante Rulli. ¿Van a ir a la playa a verlo? Claro que sí. ¿Qué le vas a gritar cuando vayas a la playa a verlo? Que está bien chulo. Aunque no es el marido. ¿El marido? No, también me lo llevo, no hay problema, sale sobrando el marido. Ni modo que van a estar gastándole en bikini, ¿para qué lo queremos a él en bikini? Queremos una mujer, mínimo marido del guardia, pa. No, pues es como que sobresalimos más nosotros los hombres, porque siempre por lo general salimos de lo anticuado, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo y como que es algo nuevo, ¿no? No sé, no sé quién es ese. ¿No sabes qué es ese? ¿La telenovela? No veo novelas. No veo novelas. ¿Tú sí? Yo sí, yo sí miro novelas. Siempre ha sido una reina, pero está bien, para nosotros nos da mucho gusto, porque pues ya era justo que hubiera un reino, una reina. ¿Qué le dirías a Sebastián si lo tuvieras enfrente? Pues que está bien, rico, muy bueno. ¿Le gusta de Sebastián? Ay, que está bien, papasote. Sí. Sí, qué bárbaro. Ahí venía en un piropo. Ay, chulada. Con imágenes de Roberto Ruiz, para RDTV, Saúl Villarreal.